Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias amigos por su sintonía. Hoy disfrutando del circo. ¿A quién le gusta el circo realmente? Lo lindo de esto es que cuando uno tiene la experiencia de haber visto, porque imagino que la experiencia de estar dentro del circo, de ser parte del circo es muy diferente, pero de espectador uno queda tan encantado que quiere que otras personas lo vivan, que vivan esa experiencia, esa magia, eso que se siente en la panza, las maripositas al ver cosas tan riesgosas en muchos momentos, otras que los mata de la risa, que nos llenan de asombro, qué cosas lindas se viven. Y por supuesto, algo que cautiva, al menos a mí, toda la vida lo quise hacer, algún día lo haré, es ser trapecista. Vamos a conocer un poquito más de este mundo. Desde que tengo 8 años y tengo 18, 10 años. Este es tener la condición física, la fuerza y la mentalidad para hacer los trucos y todo. Es algo que no decidí. Aquí nací, mis papás son de circo, mis abuelos son de circo, mis abuelos son de circo. Soy sexta generación, entonces es algo que pienso seguir, pienso continuar. Cachar los trucos, pero lo más satisfactorio, no sé cómo decirlo, es los aplausos de público. Es lindo realmente, ¿qué se sentirá viajar por los aires de esa manera? Pero es que hay muchas formas de viajar y una de ellas, peligrosa, sobre todo si se hace dentro de un espacio reducido, es ir en motocicleta, el Globo de la Muerte. Lo hemos visto, nos asusta, nos llena de emoción también. Y hoy me encuentro junto a Damián Castro, él es el protagonista del Globo de la Muerte. ¿Cómo estás? Bienvenido, Damián. Muy bien, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, además de ser el protagonista del Globo de la Muerte, tú también eres productor del circo, ¿verdad? Ahí es una pequeña parte de producción. Y tú eres muy joven, ¿cuántos años tienes Damián? Veinte años. ¿Y los veinte años los llevas en el circo? Sí, toda mi vida he estado en el circo. ¿De verdad? Sí, así es. ¿Quién en tu familia empezó con la idea del circo? Mis bisabuelos. ¿Bisabuelos ya? Sí, ya. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo te decides tú a ser parte de este número tan lleno de adrenalina? No lo puedo decir de otra forma. En el circo pues tenemos muchos actos, están los trapecistas, están los payasos, los motociclistas, acróbatas. Y ahí tú vas conociendo qué es lo que te gusta. Vas probando todo y ya decides qué es lo que quieres hacer. ¿Tú probaste de todo? Sí, casi de todo. Casi de todo. ¿Y esto fue lo que te cautivó? Sí, fue lo que más me gustó, lo que más me gustó. ¿Cuánto tienes tú que ensayar, Damián, para poder hacer este número? Porque vamos a ver, no me parece a mí que sea fácil. Tú haces que se vea fácil, pero no me parece que sea fácil. Este, cuando recién empiezas, es un lapso de tres a cuatro o cinco meses. Ya dependiendo qué tan rápido progreses, dos o tres horas al día. La primera vez que diste la vuelta y que pasaste sí boca abajo, ¿qué sentiste? Es algo, no se puede describir. Adentro, la sensación de adentro no se puede describir, pero es algo muy intenso. Y todo el tiempo, cada vez que te presentas en estas presentaciones tan bonitas, ¿te llenas siempre de adrenalina? ¿Estás nervioso? ¿Ya tienes que manejar una cierta calma? ¿Cómo es? Trato de estar lo más tranquilo posible, no estar nervioso por algún reflejo que tengas que hacer. Si estás muy nervioso, te paralizas y no puedes hacer nada. Lo mejor es estar muy tranquilo. ¿Te has golpeado en estos entrenamientos, en los entrenamientos me refiero? Sí, también. Sí. A mí sí te golpeas, pero con todo el equipo de protección, ya solo es un golpe, no pasa de más. ¿Cómo es los, digamos, terminas una función generalmente los fines de semana, a veces sí agarran semanas de corrido. Cuando están estos lapsos o que se trasladan, siguen ensayando, ¿cómo es esa parte que uno no ve del circo? Este, cuando nos trasladamos es muy difícil, porque tenemos que estar armando, guardando todos nuestros aparatos, darles mantenimiento si lo ocupan antes de las presentaciones. Y ya, entonces empezamos siempre en un fin de semana, terminando el fin de semana, ya empieza la semana y ya empezamos a practicar todas las actividades normales de todos los días. Claro, y cuando se establecen, digamos, que ya terminaron de armar toda esa maravilla de la carpa, etc., ¿cuánto tiempo ensayan al día? ¿Ensayan cuando están en funciones o no? No, ensayamos en las mañanas, normalmente empezamos 7 de la mañana y terminamos 2 de la tarde porque se ensayan varios, no solo el globo de la muerte. Cuando ya saliste del globo, porque imagino que mientras vas en el globo no puedes estar concentrado en ver las caritas de todo el mundo. Tienes que estar enfocado, ¿cierto?, en lo que estás haciendo. Cuando sales, cuando ves la cara de la gente, ¿qué sientes tú? Es una satisfacción muy agradable saber que a la gente le gustó, poder transmitirle un poco de lo que a ti te gusta hacerlo, el gusto que lo haces, que la gente lo disfrute, que lo vea. También te gustaría probar algo más, además del globo de la muerte. Sí, yo creo que ya un tiempo más adelante sí me gustaría intentar algo más, no hay por qué parar. ¿Es parte de la vida del circo ir cambiando de roles y disfrutarse y aprender otras? Sí, así es. Normalmente, todos tenemos que aprender a hacer todo. Ajá. Pero una que alguien no pueda hacer eso, ya hay otro que lo sepa y el show continúa como si nada hubiera pasado. Y digamos, Damián, que yo soy hábil en el contorsionismo, no sé. No es cierto, en absoluto, pero te pregunto. ¿Es fácil entrar al mundo del circo? ¿Se tiene que nacer allí? Sí, hay muchas personas que les gustó, vieron, practicaron y ahorita se encuentran en circos muy grandes, muy famosos, pero todo depende de qué tanto te guste. Si nomás lo haces por hacerlo, no progresarás mucho. Claro, claro. Pero ya cuando lo dedicas mucho tiempo, te gusta, lo demuestras, puedes llegar a eso. Te tienes que entregar. Y no solamente es al show, al espectáculo, sino a la vida del circo, que es muy peculiar además. No, Damián, tienes que acostumbrarte, es algo totalmente diferente. Claro, claro, definitivamente. Damián, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ir a, ya he visto durante esta entrevista, partecitas, momentos importantes de la presentación de Damián, pero también nosotros, nuestra enviada especial, quiso tener una experiencia cercana con el globo de la muerte. Amigos y amigas de Un Show con Tuti, ya que estamos celebrando el Día Internacional del Circo, esta noche nos venimos al Circo Do Portugal. Acompáñennos a ver qué es lo que tienen estos maravillosos artistas para ofrecerles a todos ustedes, público guatemalteco, mientras se encuentran en su gira por nuestro país. ¡Atrunecate! 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 No, Damián, tienes que consultarles a todos ustedes, другas cosas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ustedes quieren seguir disfrutando de este espectáculo, no se lo pueden perder en el Campo Marte. Les deseamos a todos feliz Día Internacional del Circo. Seguimos con más de un show con Tutti. Esto es The Portugal Circus. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Al volver ¿Y qué te dijeron tus papás cuando les dijiste me voy al mundo?